Y Sol, platícanos pues que la gente está muy interesada en conocer el lado B de Rebeca. Pues es que Rebeca en todo es fitness, hasta en el amor. Esto es parte de su lado B, vamos a conocerlo. Dicen que polos opuestos se atraen y que por lo tanto los iguales se repelen. Pero la disciplina, constancia, perseverancia y las ganas de marcar diferencia fue lo que unió a Rebeca y a Paulo. Dos personas entregadas a su cuerpo, a cada uno de sus músculos. Tres generaciones, mi papá, mi abuelo y eran de circo. Entonces mi papá nos enseñó a hacer mano a mano desde la edad de... Tenía 7 años, yo y mi hermano 5 cuando empezamos despacito y son 36 años que estamos trabajando. Yo creo que lo soñé desde muy chiquita. Me dicen que existía un concurso que se llama Miss Fitness. Yo quiero estar ahí. No sabía ni qué era, ni de qué consistía. Solo el nombre a mí me encantó. Ella es de Guatemala, él de Portugal. Ella radica en México y él en Las Vegas. Se conocieron por Facebook y desde el primer momento supieron que tenían que unir esas fuerzas. Cuando vi la foto de ella, ahí me dije, uy, me quedé por el cuerpo y todo, lo que era muy bonito. Y después empezaba a platicar que no tenía novios, el otro, entonces ahí me dio la esperanza. Digo, puede ser que puede pasar algo, ¿no?, entre nosotros. Y dos días más tarde, en México, me encontré en el Distrito Federal. A mí no tuve problema para comenzar a conocerlo y poco a poco me he dado cuenta, o sea, como fuerte que se ve, como impone, o sea, su cuerpo es fuera de lo normal. Pero su interior es lo que más me gusta porque es paciente, no es celoso, a veces, no, pero casi no es celoso. Es muy tranquilo y yo creo que eso da el balance. Yo soy completamente diferente de ella, ella es caótica, loca, porque aquí en México, el Distrito Federal, para adelante y para atrás y esto, lo otro. Yo soy todo schedule yo en Las Vegas, mis horarios para todo. Paulo y su hermano trabajan desde hace 20 años en el Cirque du Soleil. Conocidos como los Alexis Brothers, nombre en honor a su padre. Paulo se entrena a diario y a pesar de contar con ese físico, recibe los consejos de Rebeca. Ella sabe más que yo de fitness. A veces entrenamos juntos, pero el schedule que la tiene siempre tiene que hacer algunos eventos, ¿no? Pero cuando podemos nos entrenamos juntos, pero ella tiene su rutina, yo tengo mi rutina, sabes, cada uno hace un poco más o menos, pero ella sabe más que yo. No, es impresionante, es impresionante el hecho que lo hacen como que si no fuera difícil y es algo tan difícil. Desde que lo vi, lo admiré. Una pareja que se apoya día a día a pesar de la distancia, que conviven en el mundo del fitness, del balance y de la fuerza. El estilo de vida que te exige mucha disciplina, mucha constancia, no desvelos, no fiestas, no tragos, no alcoholes, ese tipo de cosas, pues la pareja tiene mucho que ver, porque si tu pareja es un fiestero, pues ya vale. Pesa mucho menos que mi hermano, me gustaría que fuese mi padre. Pesco. Eso. ¿Está bien? Por la primera vez que lo ensayamos en el apartamento. No, es fascinante, hacer eso es fascinante. Mis respetos, soy tu fan. Es un año ya del inicio de esta historia de amor, pero muchos más entregados a hacer de su cuerpo su mejor tesoro. Hasta le cambia la cara a Rebeca, toda tierna, dulce. Pero aquí lo interesante sería ver algún show juntos, ¿no? Bueno, vamos a ver si los contratan juntos. Gracias, Marisol. A ustedes, muchas gracias.